... ...de entrevistar hoy a una gran persona, un gran deportista, nace en Jaén en 1957, juega en el GNS, pasa más tarde por diversos equipos y acaba su vida deportiva, me parece que en el Elche, a la voz de Juani y otros grandes jugadores. En su etapa como entrenador, ha entrenado al Águilas, ha entregado al Melilla, ha entrenado al Jaén, entre otros equipos, y ahora está en esta difícil etapa con el Alcorcón. Para que le conozcan un poquito, su vida deportiva fue muy buena, como persona ya le digo que es usted excelente. ¿Qué sensaciones tiene para este gran partido que se celebra hoy en Pontevedra? Bueno, sensaciones son, más bien son expectativas, estamos esperando que el equipo siga jugando como lo hicimos en el último partido, nada más. No me pongo a pensar más allá porque el fútbol, si te pones a pensar más allá, es problema. Bueno, yo lo único que espero es que mi equipo esté al nivel que tiene que estar y competir como lo hemos hecho durante todo el año. Los Pontevedres se esperan un gran espectáculo hoy en Pasarón. ¿Cree que el equipo cuando pise el césped de Pasarón olvidará todo lo pasado con la mala suerte que tuvieron con el Granada? No, yo no culpo a la mala suerte. El fútbol es como viene y no hay que darle más vueltas. Nosotros hicimos bastantes cosas, pero el rival también las hizo y por lo visto lo haría mejor. Y no hay que darle más vueltas. Ahora tenemos que centrarnos en nuestra eliminatoria con el Pontevedres y saber que vamos a jugar con un equipo muy bueno en todos los aspectos y que como no estemos a un nivel muy alto, pues que vamos a pasar por él. ¿Conoció Pontevedres algo? Sí, sí. Ya hablando de otras cosas, me parece una ciudad impresionante, muy bonita. Ya he estado varias veces, pero anoche tuve la oportunidad de estar por el centro y darme un paseo y no tenía ganas de irme a la cama porque me pareció un sitio muy bonito. ¿Sabe usted que el Pontevedres cuenta con un jugador número 12 que es su afición, que es una afición además muy respetuosa con todos los equipos? ¿Cree que eso también es un factor que puede ser decisivo para este encuentro? Hombre, eso es muy bueno. No sé si será decisivo. La afición no juega, pero es muy bonito. Lo que es muy bonito para el fútbol. Vamos a vivir otra noche y otra tarde mágica de ver un campo lleno. Y nosotros ya con eso ya nos conformamos. Yo cuando llegué al Alcorcón solo pedía un par de cosas. Bueno, a ver si algún día vemos nuestro campo lleno y hemos tenido la fortuna de ver nuestro campo lleno y por donde hemos ido. En los equipos rivales también se ha generado esto y hay que disfrutar de estos partidos porque no sabemos cuándo volverán. Esperemos que nos acostumbramos a jugar mucho. El fútbol de hecho es para disfrutar tanto los jugadores, entrenadores como la afición. Bueno, usted sabe que en el mundillo del fútbol ya es conocido a nivel de toda Europa. Incluso tiene el apodo de Ankelotti. Eso quizás sea el resultado aquel famoso del 4-1 con el Real Madrid que ha condicionado a la afición del Alcorcón a pedir más al Alcorcón. Sí, sí, todo el mundo pide más al Alcorcón desde aquel día pero bueno, hay que convivir. Aquello fue maravilloso y tenemos que pagar ese peaje. Lo pagamos con sumo gusto porque aquella noche y aquella, vamos a llamar, aquellos 30 días que estuvimos metidos en esa eliminatoria fueron maravillosos. Bueno, yo tengo una pequeña noticia de que usted ya están solicitando sus servicios equipos ya de otras categorías y que es muy posible que usted al final de toda esta eliminatoria no esté en el Alcorcón. No, no, de momento yo de momento no he hablado con nadie a mí eso, se lo digo con el corazón a mí eso no me preocupa ahora mismo nada para nada, solo me preocupa mi equipo y acerco mi equipo lo que realmente se merece este equipo cuando yo me refiero a este equipo el equipo es muy poca gente el presidente, el presidente, dos que trabajan en el club no hay más y la peor, no hay más y creo que se merecen tener la suerte que el fútbol a veces niega a la buena gente. Usted ha demostrado que es muy buena gente mi pregunta ya para cerrar ya esta pequeña entrevista y darle a usted las gracias por la atención que nos ha tenido como comprenderá yo soy de Pontevedra quiero que Pontevedra gane pero él y creo que el Alcorcón mucho más equipo que el Oviedo merece estar en una categoría superior y ahora le dejo ya la cámara para que usted le diga a su afición lo que piense en estos momentos. No, mira, antes que nada darle las gracias y efectivamente el fútbol es un juego pero es un juego con muchos matices y con mucho... en lo que estamos ahora a veces lo que menos que una es poca otra, hay otros intereses y otras historias que a veces lo apean pero bueno, y a mi afición ¿qué le voy a decir? Yo simplemente decirle, darle las gracias por como nos han ayudado durante todo este año y que a ver si podemos el domingo en nuestro campo y volver a tenerlo lleno y a ver si esta vez cae la moneda de nuestra parte que creo que el equipo el equipo hace méritos y creo que se lo merece pero el rival cuenta y es un rival impresionante de nuestro equipo. Pues yo con su permiso le voy a llamar Ankelotti y le deseo todo tipo de suerte y venturas esté en el equipo que esté que yo apuesto que el año que viene usted va a estar en segunda división A. Muy bien, muchas gracias y muy amable. Suerte. Gracias. Gracias.